bueno y y y y y y y hay y y y y ¡Gracias! La Fira ¿¡Muchas gracias a tu hermano? ¿se que es mejor que tú estás encontrando? Te dirá que no puedes ser un hermano. No, no puedes tener que comer. Vamos a pensar, no puedes ser, no puedes hacer algo, eso tienes que tener que ir. Como puedes tener que comer, para que hacer algo. ¿Como tú eres famoso? ¿Como yo, eres muy granito. ¿Estás bien? ¿Como yo, que lo que yo sé es que no lo menos está en el futuro de la familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Steve. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. En la ley, ¿por qué me preguntan las preguntas sobre mi excesario? En todo caso, nuestra relación después de la breakup fue tan mal, porque soy la persona que tomó la decisión de la breakup. ¿Estás feliz de mí? No hay duda de ser satisfecho o no. Así que si conoces, eres mi hermano y no respeto. Pero lo que no es lo que hay es que no hay, es algo que me da cuenta de mi mente o mi hermano. En todo caso, Zalik llamó mi Written Club. Yo recuerdo que me llamaba mi número. Yo recuerdo que me llamaba mi número. Y luego... Ya, vamos a conversar, llamamos a la llamada, y después me dijo que nos llamaba. ¡Ah! Pero, lo que sea, si, si, te encuentros conmigo, que no se no lo hacía, Vamos a darle alcanza a los brazos para las vidas. El momento de la vida de las vidas era la vida. Pero en realidad, el momento de la vida era una cosa que había pasado, era un gran apetito y entregar la vida y su vida. ¡Se ha gustado mucho! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.